La oscuridad satura los límites del sistema solar, la colmena le sirve, caerán ante alguna de las dos. Te propongo una alianza. Con mi ejército y tu luz, los cabal acabaremos con la colmena. Inclínate. No. La emperatriz Kayatlan surgió como la nueva cara de su imperio y me exigió que le jurara lealtad. Este tanque es como un ser vivo. Respira, se mueve y escupirá sus huesos. Gracias. ¡Vamos! Te necesitamos, guardián. Sé nuestro campeón. Voy a afilar mis armas y los veré en el campo de partidos. Aquí no hay luz. Voy a afilar mis armas y los veré en el campo.